¿Qué es el clima astral para el 13 de febrero al 19 de febrero? ¿Qué es el clima astral para el 13 de febrero al 19 de febrero? Aunque se den esos días de la semana, los puedes estar sintiendo prácticamente desde hoy hasta prácticamente finales de la semana. Estos tránsitos son dos conjunciones. Por una parte, la primera que se va a dar el miércoles es Venus con Neptuno, ambos en pistis. Es decir, Venus, que es el planeta de aquello que nos gusta, del amor, que se dice también, Neptuno, que es el planeta de la dilución, del mezclarnos con los demás. Es un planeta, de hecho, su signo en su casa es pistis. Y pistis es un signo de agua. Y el agua lo que hace es diluir, ¿vale? Nos mezcla, mezcla todos los elementos y diluye todo. Por lo tanto, la conjunción de Venus con Neptuno en pistis lo que nos va a dar es darnos una sensibilidad extrema. Nos vamos a sentir, de alguna manera, como muy sentimentales, vamos a idealizar muchísimo a las personas, las situaciones. Entonces, nos va a faltar esa toma de tierra, ¿vale? Vamos a vivir en esos sueños. Entonces, nos faltará tierra, nos faltará estructura. Que justo el jueves ocurre la conjunción de Sol con Saturno en ambos en acuario, ¿vale? Acuario, como ya lo sabemos, es un signo de aire. El aire transmite. El aire lo llena todo. Entonces, la conjunción... Y Saturno es un planeta de establecer límites. Es, por así decir, en un huevo sería la cáscara del huevo. Es lo que contiene. Saturno marca los límites, el contenido. Por lo tanto, el Sol, que sería nuestra identidad en Saturno, lo que provoca, pues provoca, en primer lugar, que tengamos una autodisciplina brutal. O sea, que sea un día de marcarnos objetivos y de llevarlos a cabo. Pero, por otra parte, también podemos tener esa sensación de que la realidad es muy dura. Quizás la realidad nos suprime. ¿Vale? Esa falta de tierra que teníamos el miércoles, quizás, el jueves la tenemos en exceso. Y nos sentimos muy responsables. Entonces, nos falta un poco de aire, ¿vale? De espacio, de poder fluir con la vida. Bien. Para trabajar estos dos polos opuestos, por una parte la idealización y por otra parte ese exceso de responsabilidad, de autodisciplina, de ese trabajo duro. Te propongo esta semana la meditación para la mejora del estado de bienestar. Te la dejo aquí colgadita. También la tienes en la descripción del vídeo. Con esta meditación, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar, pues es una meditación brutal, ya te lo digo. Es brutal porque tiene múltiples beneficios. Es una modificación de una meditación de Kundalini Yoga, de Kirtankriya, en la que se va recitando el mantra Satana Ma. Entonces, en tu mente, esto lo que provoca y lo que buscamos esta semana que provoque es buscar un estado de centro, ¿vale? No de un extremo de idealización ni al otro extremo de exceso, de responsabilidad, de autodisciplina. Buscar ese centro, ese centro fuera de todo ruido mental. Por lo tanto, te invito a que la practiques y me cuentes qué te ha parecido. Muy bien, pues con esto acabamos el resumen de lo que va a ser la semana y comenzamos en el clima para el lunes 13 de febrero. Lo cierto es que para el lunes 13 de febrero yo no veo ningún tránsito reseñable, por lo que seguramente sientas la energía de estas oposiciones que se dan a mitad de semana durante este día. Pero quizás también puedas sentir la energía de la oposición que se da el martes 14 de febrero de Mercurio con Lilith. Con Mercurio en acuario puedes sentirte conectado a la mente universal, ya que Mercurio, planeta que rige la mente, está en un signo de aire como es acuario. Esta conexión te puede hacer percibir ciertas cosas que otras personas las consideran improbables. Por otra parte, con Mercurio en acuario no te interesará llegar al detalle de las cosas. Lilith en este signo puede indicar la lucha del yo contra el resto del mundo, lo que nos puede impedir reconocer el valor de otras personas. Mercurio y Lilith en oposición nos dará una mayor importancia a la mente que a la intuición, viendo ataques donde quizás no los haya. Por lo tanto, durante estos días quizás estemos más viviendo desde nuestra mente que desde nuestro corazón, desde nuestra intuición. Por lo que intenta relativizar todas las opiniones que llegan a ti. No permitas que te hieran. Intenta ver toda la situación en su conjunto. Muy bien, con esto terminamos. Te espero por aquí, para ver el clima del miércoles y jueves. Chao. Chao. Gracias por ver el video